¡Hola, hola, hola! Seguimos con nuestros videos del día de hoy, martes, martesito rico, aquí en Virginia. Vamos con el siguiente estado. Como les cuento, los estoy haciendo en orden alfabético. Ya vamos en Idaho, chicos. Para Idaho, a ustedes el único dinero que les han enviado es el del primer depósito. En Idaho les enviaron 302 dólares con 10 centavos. Para todos aquellos que están, Teresa, a mí me mandaron una tarjeta, me llegó el primer depósito, pero ¿por qué ya no me ha llegado nada? Pues es que en tu estado aún no han aprobado que se comiencen a enviar lo del segundo depósito. Hay que esperar. Para el primer depósito no necesitaron aplicación. Yo pienso que lo mismo va a ser con este segundo depósito. Ya sea que vayan a depositar directamente en esas tarjetas que ustedes ya tienen o ya sea que les vayan a enviar nuevas tarjetas. Todo eso depende en qué decidan en tu estado, ¿verdad? Recuerden que el Departamento de Health y Welfare se une con el Departamento de Educación. Y ellos son los que ya cuando tienen todo listo en cuanto a qué días están autorizados, en cuanto a qué niños serán elegibles, pues comenzarán a darnos más información, ¿verdad? Si ustedes tienen alguna duda de que, híjole, a mí no me llegó esa tarjeta Teresa de la PBT, yo no me enteré, no sé ni qué es. Bueno, ahí les va el número si ustedes viven en Idaho y quieren saber más información sobre la tarjeta PBT o sobre tu caso en específico con tus pequeños que sí estaban en la escuela. Recuerda que esto de la tarjeta PBT no es como muchas personas a veces me hablan y me dicen Teresa, ¿sabes qué? ¿Cómo puedo recibir esa tarjeta? Y dice, yo ya soy a lo mejor una persona mayor de edad. No, estas tarjetas fueron específicamente para los niños que estaban en las escuelas entre el grado kinder al 12 grado. Son los únicos niños que lo estuvieron recibiendo. Y la otra, no solo porque fueran en la escuela. Recuerden que hay muchos niños que van a la escuela y si mami les hace su lonche y les manda lonche, esos niños no comen la comida de la escuela. No están bajo los programas de la escuela. Si tu niño iba a la escuela y tú no le mandabas lonchecito, él desayunaba y comía en la escuela, esto quiere decir que él estaba bajo el programa, ya sea del National School Lunch Program o ya sea del Community Eligibility Provision, pero uno de ellos le estaba dando el desayuno y el almuerzo gratuitamente o ya sea que tú como papi y mami pagabas un poquito sobre el precio o sobre el costo del desayuno y el almuerzo. A estos niños fueron los que recibieron esto de la tarjeta blanca PBT. Ahora, no todos recibieron esta tarjeta blanca PBT. ¿Por qué? Porque muchos de las familias estaban recibiendo ayuda del programa SNAP, que vienen siendo las estampillas de comida, que es la tarjeta EBT, y esa la utilizaron para depositarles más rápidamente a esas familias que ellos pensaban ellos están en necesidad. ¿Por qué? Porque son familias que ya están aprobadas para ayudas del Estado, ¿verdad? Fueron a los primeros que en la mayoría de los estados se les depositó. Después de haberles depositado a ellos, comenzaron a enviar las tarjetas PBT. Si ustedes tienen alguna duda en este Estado de Idaho y quieren hablar para checar sobre su caso, ahí les va el número. Bueno, es el 1-877-456-1233, 1-877-456-1233. Como les vuelvo a repetir, apenas va un solo depósito ahí en Idaho. Estamos a la espera del segundo depósito. Todos los días checos, chicos, para saber qué estados se van agregando, qué estados van decidiendo ya comenzar a enviar el dinero de la tarjeta PBT. Y yo nada más teniendo nueva información, les hago videíto, ¿ok? Ahí quedó el dato para ustedes en Idaho. Espero les sirva. No se olviden de darle sus likes al videíto para que esto ayude a que el video se vaya posicionando y puedan tener acceso más personas a este videíto, ¿verdad? Como saben, yo les hago estos videos con mucho gusto. Espero que este videíto llegue a la más comunidad latina que pueda haber aquí en este estado de Idaho. Compártanlo si ustedes viven en Idaho con todos sus familiares y amigos. Si ustedes viven en otro estado pero tienen conocidos en Idaho, enviénselos. Compártanlo por ahí para que las personas puedan estar informadas de qué es lo que está pasando, a dónde pueden hablar, quiénes eran elegibles y todo eso, ¿verdad? Bueno, chicos, ahí si ustedes tienen duda en cuanto a qué podían comprar con esas tarjetas, ahí hay un videíto para que ustedes vean donde les explico qué cosas son autorizadas para comprar con la tarjeta EBT y con la tarjeta PBT, ¿ok? Bueno, chicos, bendecido día para todos ustedes. Bye. Gracias. 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 Gracias.